hola mis amigos como están todos ustedes bienvenidos a su canal mis agaponis y canarios en esta ocasión vamos a hablar acerca de las fuentes de calcio que yo le doy a mis queridas aves ya sean agaponis ya sean canarios periquitos o coronices y también los diamantes mandarinas bueno ustedes están observando en pantalla lo que es las conchuelas bueno para los que no nos conocen las conchuelas son conchitas de animales que están moliditas y que se encuentran sobre todo en el mar yo las compro porque donde yo vivo las venden por kilo y yo les doy a toritas mis aves y ustedes no lo van a creer les encantan estas conchuelitas lo disfrutan lo buscan porque ellos saben que esto tiene el calcio que ellos necesitan para su cuerpo ya mis amigos a toritas les doy ahora hablando un poco del calcio voy a mostrarles otra fuente de calcio ya mis amigos vamos a verla ahora mis amigos ustedes están observando ahí lo que es el hueso de jibia y esta fuente de calcio yo les doy sobre todo a los agaponis a los periquitos a los canarios y a los diamantes más no así a las coronices porque porque por su misma forma de pico a las coronices no le va a ser fácil picar este hueso de jibia y es por eso que a las coronices sí o sí no les puede faltar la conchuelita ya mis amigos y por último quiero mostrarles una tercera fuente de calcio que ustedes pueden encontrar en el mercado que es esta de acá bueno que es una piedrita que la venden o no es una piedrita es un bloque que lo venden y que se puede colgar en las jaulas que ustedes tienen ya mis amigos sí esto ustedes lo pueden colgar amigos estas tres fuentes de calcio bueno las dos últimas solo les doy a los periquitos a los agaponis diamantes y canarios más no así a las coronices bueno ahora ustedes me preguntan cuál les gusta más a mis aves difícil pregunta mis amigos a ellas les encantan todas pero les voy a decir que todas no sé por qué pero tienen una predilección por las conchuelitas ahora un consejo y un dato muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta mis amigos saben la absorción del calcio es posible solo gracias a la vitamina D así que por más que ustedes le den a sus queridas aves calcio y ellas no tienen la vitamina D no van a absorber el calcio entonces que tienen que hacer ustedes lo que siempre les recomiendo a cada uno de ustedes que todas sus jaulas tengan amigo amiga acceso a la luz solar porque nosotros obtenemos el calcio de la luz solar ya mis amigos igual nuestras queridas aves así que no van a destapar toda la jaula y lo van a dejar al sol completo a sus queridas aves no también tienen que tener parte de sombra ya mis amigos acuérdense tienen que tener una parte de sombra y una parte con acceso directo al sol para que ellas se puedan estirar a abrir sus alas al sol porque a una les gusta abrir sus alas al sol mis amigos ya y bueno sobre todo hacerles recordar a ustedes que al igual que nosotros necesitamos el calcio para nuestros huesos nuestras queridas aves necesitan mucho más calcio no solo para los huesos sino también para los huevos y también en la época de cría no les puede faltar el calcio mis amigos así que ustedes no se olviden tienen estas tres opciones para poder dar calcio sus queridas aves que no les falte algunos prefieren el hueso de jibia otros prefieren el bloquecito bueno eso depende de cada uno de ustedes y de la posibilidad que tienen de poder encontrar este material en la zona donde ustedes viven o hacer como yo lo hago variar una vez se le pueda dar conchulita otra vez hueso de jibia y otra vez su bloque de calcio pero que nunca les falte mis amigos el calcio que es esencial para ellos para la sangre para los huesos y también para los huevos ya mis amigos si no sus aves se van a debilitar y muy prontamente se van a enfermar mis amigos cuidemos siempre la salud de nuestras aves ojo también pueden darle a sus queridas aves acelga espinaca naranja mandarina que ahí también van a encontrar fuentes de calcio que tiene estas verduras y estas frutas bueno hay muchas fuentes mis amigos siempre hay que variar la comida no se olviden no siempre le van a dar la misma comida o la misma fuente de calcio bueno amiguitos este es el consejo que quería darles el día de hoy que les vaya bien que dios los bendiga si quieres que te mande un saludo no te olvides de escribirme y decirme de qué país te comunicas y cualquier cosa entre nosotros estamos dispuestos a escucharnos a comentarnos y aprender entre todos nosotros que dios los bendiga y conmigo se da hasta un próximo video si te gustó regálame un me gusta hasta luego mis amigos y conmigo se da hasta un próximo video